Hola a todos, si se nos ha descolgado la matrícula, la misma ha quedado caída colgando de uno de los tornillos y donde iban colocados los tornillos en la parte frontal del parachoque ya tenemos un colador por haber colocado diferentes matrículas y demás, como es este caso, al haberse agrandado el agujero una opción que tenemos para poderlo solucionar es colocar tacos de nylon, los típicos tacos de colgar cuadros buscamos el más adecuado, los recortaremos a la profundidad adecuada ya que no podemos colocar el taco completo porque pegaría con la chapa del vehículo, ya depende de cada vehículo, lo que tengamos recortamos también los tornillos a la medida adecuada, habremos tomado la medida de la longitud por lo tanto este tornillo hay que recortarle medio centímetro para que cuando nos toque otro vehículo al hundirse el parachoques nos salte el tornillo, pues lo dicho, con los tacos de nylon tendremos solucionado el problema tacos hay de muchos tipos, modelos y demás, yo los que he visto que me han sido más adecuados han sido los de tipo Fischer pues nada, un poquito agrandado el agujero, dos tacos colocados y vuelvo a colocar la matrícula como estaba originalmente, espero que el consejo os sirva de ayuda por si no se nos había ocurrido el tema de utilizar los tacos, saludos para todos